Me miré al espejo, corazón, yo ya no siento nada Las flores que me viste se me han quedado tristes sin tus llamadas Y hoy despierto, corazón, me duele toda la espalda Con tantas espinas que me clavaste, los cables que quemaste, todo lo que te quedaste Ese secreto era mío, era tuyo, ya me perdí Otra vez vivo lo mismo, porque todos me tienen miedo a mí Igual por suerte quedé solo, porque al día te fuiste con alguien Y yo no dije nada, más vale que mañana Me digas que me has olvidado ¿Querés algún día tirar un dado, dejar de mirarme para el postado? Quiero que vos seas quien esté a mi lado, lado a lado Pero estás lejano Mejor así Si el secreto era mío, era tuyo, ya me perdí Otra vez vivo lo mismo, porque todos me tienen miedo a mí Ya me miré al espejo, corazón Yo ya no siento